compadre sabes donde hay alguna tienda que te vendan las birras bien heladitas aquí en el simón simón te vas a ir recto ayer el paro de pepetos te lo puedes bajar si vas a la izquierda hay un centro y un chucho está dormido ya el cabal enfrente de frente el chucho hay una casa hay esa casa de un chorro sobado el goteo te va a traitar a la izquierda y cabal y la vas a encontrar ni a costanza se llama vaya me llega gracias gracias de mitad ya sabe no te gustó llegar va un poquito te vas cargado mi hermano para los cheros vaya costanza hasta clientes le traigo yo que es lo que me merezco una pilsener a 85 centavos por 8 por ser un cliente 10 te lo mereces pedí en tu tienda el precio merecido tu pilsener a 85 centavos pilsener el sabor que nos une